Arley Omar Viviescas tiene 31 años, se encuentra entubado desde el 8 de enero en una clínica en la parte UCI, 8 días después de su ingreso a la UCI, los médicos debido a que sus pulmones no han querido responder al tratamiento decidieron enviarlo a terapias en U. Sabemos que en el país hay pocas unidades de estas terapias, pero aún así nosotros hemos hecho la gestión y encontramos un cupo para él de esa terapia, pero la EPS en la cual él es cotizante, Comeba, no lo ha autorizado, haciéndole todas las vueltas a la EPS y no nos autoriza. Ya han pasado 8 días y Comeba no nos da respuesta de nada, no nos da soluciones, hemos buscado en las clínicas y siempre el inconveniente es la EPS por su cartera, por lo que sea, pero no nos quieren autorizar el traslado. Ya son 8 días de esa autorización y ni con tutela han querido autorizarnos. Suplico a todos los que estén viendo este video, transmitir para que ellos autoricen y la vida de mi esposo sea salvada.